de acuerdo al comportamiento del sol habría, escuchen bien México un terremoto de grado 8 a 9 grados Richter y lo esperaban para el lunes en la madrugada no sucedió el lunes en la madrugada como vimos no se esperaban que se adelantaran las llamadas solares y pegarían no, se atrasaron, de hecho estuvimos que el martes, miércoles esperando impacto, esperando impacto y pum, impactó ayer miércoles hubo un impacto otro impacto hoy que provocó el terremoto y viene un tercer impacto entonces claro que definitivamente otra vez vamos a ver que va a temblar este es un terremoto bastante fuerte dijimos que iba a temblar en Chiapas tembló desde el lunes estuvimos informando en el reporte solar sísmico y volcánico y esto es por el sol la verdad que pone al descubierto verdad que ya se sabía que iba a temblar tanto así que las autoridades sabían que iba a temblar fuerte y que iba a temblar en Chiapas pero bueno lo dejamos así en Italia también sabían los sismólogos que iba a temblar ahora esos sismólogos están en la cárcel yo no estoy diciendo lo mismo para México pero sí estoy diciendo es tiempo que la comunidad científica ya se salga de sus aposentos y realmente que vivan en un ambiente de transparencia científica con el pueblo de México y y y y y y Gracias.